Me siento que me va a gastar la comida de 15 días en menos de 2 Lo presiento Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos 17 de marzo, 9 y 35 Hola cámara, enfócame, gracias El primer día de la cuarentena en Ecuador Hace dos días, duraba dos semanas Ayer dijeron que va a durar 60 días Y no estoy consciente, o sea Vamos a estar dos meses encerradas en la casa Estoy pensando ligeramente volverme loca Pero, este, todo va a estar bien Todo va a estar bien Es el primer día Así que he decidido hacer un diario Vamos a hacer el diario de la cuarentena No pretendo hacer videos muy largos Porque básicamente no creo que tenga mucho que mostrar Pero sí me gustaría hacer como pequeños clips de lo que voy haciendo Porque si yo sé que me voy a aburrir y ladillar en mi casa Me imagino ustedes que también También me gustaría que en los comentarios me dejen Ustedes están haciendo 100% cuarentena preventiva O tienen que ir a trabajar Se sienten bien Yo siento que con todo este tema Uno empieza a ser un poquito hipocondriaco Y uno ya empieza como que Ah, que el hipocondriaco Bueno, estoy dando piquiña en la frente Sí, sí, yo tengo piquiña en la frente Aunque eso no dé piquiña en la frente Tú empiezas a sentir Como, no sé Ese rush de que seguramente yo estoy enferma ¿Qué va a pasar? ¿Me va a ocurrir? Pero bueno Este video Vamos a hacerlo como en onda De pasarla chévere Darle tips de cosas que podamos hacer Para no aburrirnos Pero bueno Hoy es el primer día Son muy media de la mañana Ay, Dios mío Así que Vamos a empezar Esta es la situación actual de mi cuarto El televisor se dañó hace un par de semanas Estas son las patas de producción Y esta es la computadora Que como el monitor es el televisor monitor Lo usamos en la noche para ver televisión Pero yo voy a llevarme esto de nuevo a la sala Porque si trabajo aquí y duermo aquí Encerrada todo el tiempo Y me voy a volver loca Así me la paso encerrada todo el rato Así que producción ¿Será que me puedes mover la La computadora? ¿Cómo te lo pides de estirar? Ay, este es un hombre muy trabajador Que se está tomando muy en serio esto Afligido Que tiene que estar a las nueve y media de la mañana Todavía estirándose Chamo, qué vida Vamos a ver si decimos lo mismo Un mes después Ahora sí tengo la computadora en la sala Antes la ponía acá Pero hay una gotera acá Que cae acá Que se murió Por cierto, esa mata Entonces no la puedo poner ahí Pero Ahí estará Bueno, ya que tengo la computadora prendida Me voy a poner a editar un video que grabé ayer Que les quiero subir hoy martes Pero ustedes ese video lo van a ver el jueves No tengo excusas No tengo para dónde salir Tengo que editar Así que ya nos vemos Ya escucha que hay gente normal en la calle Ya estuve editando un ratito Quiero aprovechar de que son las 12 del mediodía Voy a llamar a mi tío Ayer llamé a toda mi familia Llamé a mi papá Llamé a mi mamá Llamé a mi abuela Pero mi tío está viviendo ahorita en África O no sé en qué parte del mundo se encuentre Él es como El que siempre cambia de lugar Y no he podido hablar con él Porque siempre me acuerdo De llamarlo como a las 11 de la noche Entonces Lo voy a llamar A ver si me contesto Hola 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? En Tanzania ¿Dónde estás? En Tanzania ¿En Tanzania? ¿Qué andabas haciendo? ¿Estás trabajando normal? Sí, claro Aquí no, aquí está todo normal Y aquí está todo así Aquí ya estamos en cuarentena Allá va Dame un minuto Dame un minuto Que me está haciendo una videollamada a mi papá Y él casi no me hace videollamada Debe ser que está afuera Te llamo ahorita Mi papá me está haciendo una videollamada Estoy bien Mira, estoy grabando Saluda Ah, ¿estás grabando? Hola ¿Cómo están allá? ¿Estás en el supermercado? La mayoría de los que del mundo son Tapabocas ¿Cómo está el supermercado en Venezuela? ¿Está lleno? En poca Y te llaman las manos al entrar Ok, no, oíste No dejan entrar a nadie sin tapabocas Y te limpian todas las manos al entrar Y hay cola para entrar Y hay cola afuera para entrar Pero hay comida Sí, sí, ahí están abasteciendo Pero ya la están La están razonando Hay comida pero la están reconiendo Cuatro kilos por persona Cuatro kilos por persona De arroz De arroz De arroz De arroz De esas cosas Guau Y ahí es Bueno, salimos Y en la camioneta Y un tipo robó ¿Robaron? Bueno, mira, no, mi no Robaron a una chamba Que trae dos coches más adelante Y el hijo sacó una pistola Pero parecía de juguete Y le robó el celular Porque la chamba Andaba con el celular en la marca Andaba chateando Venezuela está ahí Y el hijo se bajó todo pagado Pero ¿A ti no te pasó nada? Pagamos una carrera Y ahorita nos vienen a buscar Sí, porque con todo ese tema De bolsas de comida No vaya a ser que los quieran robar Las bolsas de comida también No solo el celular No, no eso Si no, vos puedes bolsa el peso La venda y un pedo Claro Y también está el producto De la gasolina La gasolina Lo está funcionando también Para que la gente no salga Claro Y cada vez no hay gasolina Ahí Pobre, pobre Para echar gasolina Tenemos reporteros en el mundo La producción salió hace un rato Ayudar a la vecina Con la poma de gas Que ya le da miedo Siempre colocar el Cómo conectarla Y Michael siempre le ayuda en eso Pero ya pasó Como 40 minutos ¿Será que me lo secuestraron? No sé Pero lo voy a esperar Con el desinfectante así Siento que me va a gastar La comida de 15 días En menos de dos Lo presiento Acabo de acordar Que Michael me dijo Que estuviera pendiente del arroz Y que lo apagaron Que si no se iba a quemar Y ya tiene como una hora afuera Vamos a ver si no se quemó Oh, por Dios Yo fingiré demencia Si ven como al final Está un pelín quemado Pelín quemado Es que esta arrocera Está medio dañada Y cuando termina de hacer el arroz Como que Sigue calentando Y se va empezando a quemar Como en la parte de abajo Voy a comer un pedacito de torta Esta torta de acá Del comisariato Se la recomiendo Es buenísima Y cuesta como dos dólares Ya me comí una Porque había comprado una Para la cuarentena Y ayer tuve que Cuando fui al comisariato Compré más Porque Es demasiado rico Por cierto Mi papá Me ayudó Con el tema del video Que quería ver Cómo estaba el tema Del supermercado en Venezuela Porque ustedes saben Que la crisis económica En Venezuela Lleva mucho tiempo Y lo regañaron Y casi que lo sacan Del supermercado Eso es algo normal Realmente En todos Los supermercados Que yo he ido Nunca te dejan grabar Aquí también te hacen El mismo paro Pero mi papá Se puso así intenso Que tú no me puedes Prohibir nada Malandro y todo Mi papá Lleva una gente así Que lo que Cuando ustedes Se pregunten ¿Por qué si nadie es así? Porque mi papá Y mi mamá son Pero bueno Ese clip Se los voy a poner Al final de este video Así que nada Mientras producción llega Me voy a comer una tórtica A ver Michael se había desaparecido Como Dos horas te fuiste Pero trajo Una ofrenda de paz Dámela Es para los dos No, no, no Para mí No, es para los dos Tenemos seco de borrego Echa por la pesina Tú te puedes comer La comida que vayas a cocinar Y yo me como esto Ahora sí ha llegado La hora de la verdad A probar Está rico Mmm La carne está suave Me voy a poner Oye, presión Pero Gracias Es enorme Comida patrocinada por El borrego y el chivo No es lo mismo, ¿verdad? Con párrafo Empezó a llorar Eso significa que se va a volver a activar la gotera Y bueno chicos Ese ha sido todo el vlog Por el día de hoy Sobrevivimos al primer día de la cuarentena Y todavía lo que falta es bastante Pero bueno Déjenme acá abajo un comentario Que han hecho ustedes estos días Y si quieren enviarme un videito De cómo está la situación de la cuarentena Que están haciendo para entretenerse Me lo pueden enviar por Instagram Y lo voy a poner al final del video Yo te mando un beso enorme Y nos vemos mañana Bye Bueno, estoy en el supermercado Luxor de Huacara Estado Carabobo, Venezuela Hoy estoy viendo los anaqueles acá La gente haciendo superdesmercados Están los anaqueles del arroz Todo el mundo anda con tapabocas La mayoría de las anaqueles con tapabocas Aquí está la mayonesa Y toda la gente haciendo la jacola para pagar La gente anda más o menos tranquila Parte de la harina pan Toda la anaquela de la harina pan La marca Lucho Arepa La acaban de reponer hace rato Aquellas 6 Es el carrito que yo me voy a llevar Está surtido ahí Aquí van como más o menos Aproximadamente como más de 50 dólares